El milagro de este año, Diosdado, guerra económica, un decrecimiento como del 4% creo que va a ser, una inflación cercana al 100% y el desempleo bajó, puede estar cerca del 5%, la pobreza bajó, la miseria bajó. ¿Cómo es que llaman? Se me fue la palabra exacta. El número de estudiantes en las escuelas, la matrícula estudiantil subió en todos los niveles. Los salarios los fuimos defendiendo, pero falta mucho. Yo les pido perdón a los trabajadores, si cabe pedirles. Yo sé que en la guerra económica volvió sal y agua, lo que yo les di ahorita. Cuatro aumentos, caballero. A los pensionados amados les di tres meses, un mes más. Y la burguesía se los robó, se los robó Maduro. Hay gente que creyó que se los robé yo. Bueno, votaron contra. Hemos hecho un milagro social. Con las misiones, grandes misiones. Dentro de una semana y media voy a entregar la llave a un millón. Yo aspiro a entregar, no me voy a cortar el bigote. Celaya, Celaya me mandó una carta sumándose a la promesa que si yo no entregaba la casa número un millón, también se iba a cortar el bigote. Le dije, no, Celaya, no, no te sumes. Sí me sumo, me dijo el expresidente Celaya. Me dan ganas de no entregarla. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias.